Se acercaron a él los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén, y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos a la hora de comer? Él le respondió, ¡Hipócritas! Isaías profetizó de vosotros cuando dijo, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, me rinden culto en vano, enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo, Oíd y entender, no es lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca, eso es lo que lo contamina. Todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo, en cambio lo que sale de la boca, viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, eso es lo que contamina al hombre.